hola mi gente bella bienvenidos otra vez aquí a mi hogar mi nombre es susy y les doy las gracias por acompañarme otra vez en un nuevo vídeo como ven por aquí vamos a decorar hoy mi comedor para esta navidad espero que les guste el vídeo pero antes muchachas quiero compartirle que la compañía la jolie musée aquí está el nombre me estuvo enviando dos de sus productos para compartirlos con ustedes ellos son un vendedor de amazon y ellos tienen varios artículos como velas aromáticas como esta que les estoy mostrando ahora y así viene empacada muy protegida y aquí aún antes de abrirla se siente el aroma de esta vela así que quiere decir que es de muy buena calidad así que aquí estamos abriendo la aquí está la tapita una de las cosas que me gustó mucho aparte del aroma fue la tapa que es muy elegante como pueden ver en color oro y esto muchachas huele de verdad delicioso antes de abrirlo pues ya el olor se sentía aquí me ha encantado esta velita y me ha caído como anillo al dedo así que también me estuvieron enviando este otro producto que ya está un poquito pesadito se siente me doy cuenta porque la tela es bien gruesa así que esto es una canasta bastante grande pensaba que era un poquito más pequeña porque como viene doblada como ven pero así al abrirla me doy cuenta de que es bastante grande podemos utilizarla para organizar en nuestro hogar para ponerla tal vez al lado de un sofá con algunas sabanitas para cuando estemos con la familia viendo televisión o podemos también poner los juguetes de los niños así que le dejaré toda la información aquí debajo en la caja de descripción y muchísimas gracias a la compañía la yoli muse por colaborar conmigo en esta ocasión así que vamos a comenzar con el vídeo como pueden ver por acá tengo esa mesita en color blanco detrás de mi comedor que la vamos a decorar ahora y primero voy a poner este arreglo aquí en esta mesita como ven lo estuve combinando con estas ramas blancas y esta flor que es bastante grande como ustedes ven en color rojo y en el ladito ahí voy a colocar estos arbolitos que fue una manualidad que yo estuve compartiéndole aquí en el canal y como ven es uno más grande y otro más pequeño de este otro lado voy a poner por acá estos pingüinos así de esta manera y esto es lo único que voy a dejar en esta mesa así de sencillo y ahora aquí voy a compartirles el centro de mesa tengo esto que esto lo tengo de hace mucho tiempo y estuve viendo unos arreglos igual a este en hobby lobby bastante cariñositos como dicen por ahí entonces me surgió la idea de hacerlo yo misma que me salen más económico estas ramas se las compartí en el vídeo de compras y yo la compré muy económicas ahí mismo en hobby lobby y bueno esas ramas yo las quería porque me gustó el tono de verde que traían y también que son neutras como ven le estoy doblando ahí el tallo aquí yo no voy a estar pegando nada con silicón caliente porque puedo volver a utilizarlas entonces aquí miren como vieron abrir una ramita y la introduje por ahí para que me quede como centrado y lo mismo voy a hacer con la otra rama la voy a ir acomodando ahí según yo vaya viendo para ponerle un poquito de color ahí entonces le estoy poniendo estas series en color rojo como ustedes ven le voy a poner una en cada lado y una en la parte de atrás y también tengo por aquí estas flores tengo tres de ellas voy a colocar una aquí en la parte del centro y dos en los lados aquí como ven estuve retirándole las cherries de nuevo porque quise acomodar mejor las ramas y también decidí ponerle primero las flores entonces luego le pongo otra vez las cherries para atrás las flores traen un clip en la parte de atrás así que tampoco tengo que estar utilizando el silicón para pegarlas y ahora le voy a agregar entonces las cherries de nuevo como ven voy a ponerle igual una de cada lado y una en la parte de atrás y voy a agregarle estas velitas el y di aquí en la parte de arriba ahora voy a pasar a decorar ya el comedor para esto voy a colocar este camino de mesa como así peludito y tiene unos hilitos como en plateado está muy hermoso y elegante y me gustó mucho porque lo puedo utilizar en cualquier temporada del año y luego entonces ahora voy a colocar el centro de mesa me gusta porque se ve sencillo pero a la misma vez elegante y esta vez muchachas no voy a utilizar individuales solamente voy a estar poniendo los porta platos así como ven voy a utilizar estos en color blanco y los demás accesorios como decoración solamente voy a colocar estos platos en color blanco con las orillas plateadas como ven son muy sencillos y son de la tienda de el dólar miren muchachas en home goods estuve comprando estos anillos de servilleta miren qué bonitos están en color plateado con esos brillos preciosos y también esto puedo utilizarlo en cualquier otra decoración aquí tengo estas servilletas que la compré en amazon y estas son las que voy a utilizar con estos anillos y simplemente la voy a tomar por el centro y lo voy a introducir por acá así como ven aquí y lo voy a a colocar en cada plato así de sencillo ah 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 Música 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 Música